¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Ciudad Real al Día. Nos queda muy poco para terminar este año y todos los ciudarraleños están deseando volver a retomar sus agendas, incluyendo eventos, fiestas, actividades y así poder olvidar lo antes posible estos dos últimos años de pandemia que nos han privado de esas tradiciones y esa vida que solo tienen los pueblos de nuestra provincia. Corral de Calatrava ya se está preparando para su gran fiesta local en honor a la Virgen de la Paz, celebrada el 24 de enero y su ayuntamiento ha querido organizar un concurso para el cartel que presentará estas fiestas tan deseadas por los corraleños. Para saber todos los detalles nos acompaña el alcalde del municipio, Andrés Cárdenas. ¿Qué tal Andrés? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Patricia. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, preguntarte cómo esperan los corraleños que sean estas fiestas después de este último año anterior sin celebrar esa gran fiesta local, ese gran evento para Corral de Calatrava. Cuéntanos. Pues, hombre, pues con incertidumbre, pero con mucha ilusión y quizás con algo de ansiedad porque todavía no sabemos cómo las vamos a poder celebrar. Estamos todos pendientes de los datos, de la incidencia, que si sube, que si baja, que aquí en Corral de Calatrava llevamos ya de dos meses o más que con cero casos. Bueno, la vida aquí ahora mismo es prácticamente normal y, bueno, pues los corraleños pudimos celebrar la de 2020, fue la última que celebramos y en 2021, bueno, pues fue nada anecdótico, cuatro cosillas que hicimos sin ninguna repercusión. Así es que ya las comenzamos el sábado pasado, subiendo la Virgen de la Paz a su ermita, que ha estado en obras y, bueno, las comenzaremos con muchísima ilusión el día 18, que es cuando hacemos la bajada de la Virgen de su ermita a la parroquia y ya el fin de semana este del 22, 23, pues ya esperemos poder celebrarlas con total normalidad. Andrés, háblanos de ese concurso, cuáles son las bases, cuál es la fecha, quién se puede presentar, porque entiendo que no solamente los corraleños pueden presentarse, ¿no? Cualquier artista o aficionado al diseño de carteles y demás puede presentarse, ¿no? Sí, sí, por supuesto, Patricia, cualquier persona puede participar dentro del concurso de la portada y el cartel que anuncia la fiesta en honor a la Virgen de la Paz. Bueno, pues esto surgió hace tres años y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos un concurso para que la gente pueda participar en la confección del cartel que anuncia las fiestas de la Paz? Y la verdad es que quedó bastante bien y es lo que hemos seguido haciendo. Tiene una antigüedad de tres años desde que empezamos a hacerlo y la verdad es que ha resultado bastante bien. Solamente pues hemos tenido dos ganadores, hemos tenido dos ganadores del concurso, en este caso ganadoras, que fueron Maripá y también fue Carmen Sánchez los que hemos tenido hasta ahora. Y esperemos que tengamos, pues bastante participantes en esta nueva edición. No es una cosa más que nada simbólica porque tampoco es un premio jugoso. Se da simplemente 200 euros a la persona que resulta ganadora y yo creo que lo más importante es que tu portada, que tu, digamos, tu diseño sea el que anuncie la fiesta en honor a la Virgen de la Paz. Así que desde hace tres años es cuando venimos haciéndolo y bueno, y este año esperamos contar con bastante más gente que otros años. Andrés, decías antes que bueno, como muchos ayuntamientos se encuentran en la tesitura de qué hacer o no hacer de cara al año 2022, a esas fiestas, a esa programación o esa organización. Pero por el momento ya habéis planteado este concurso para ese cartel, esas fiestas locales. Nos gustaría saber, alcalde, qué es lo que se ha hecho en otros carteles, qué es lo que más suele triunfar, la imagen de la Virgen, imágenes del pueblo, algo un poco más abstracto. ¿Qué es lo que más suele gustar a los corraleños para este tipo de cartel? Sin ninguna duda, la patrona, la Virgen de la Paz, es la que es la protagonista siempre en la portada. Hemos tenido otra figura o, digamos, otro momento importante, es la Torre de la Iglesia, que también ha sido partícipe en bastantes portadas del programa. Y el tercer elemento que más utiliza la gente también es la Paloma de la Paz. La Paloma, Paloma Blanca, una paloma que es como símbolo de la paz. Esos son los tres elementos que más se han utilizado en todas las portadas de la Virgen de la Paz, que anuncian la fiesta. Curiosamente, una, coincidiendo con la Guerra de los Volcanes, fue curiosa esta portada. Yo le tengo un gran cariño, que era una bala, una bala de un fusil, de una escopeta, en una mano poniendo la palabra paz. Entonces, ese año coincidió con el final de la Guerra de los Balcanes y es una portada que yo le tengo bastante cariño. Pero normalmente, como puedes apreciar en las que están apareciendo, pues son o bien Palomas, la Virgen de la Paz o la Torre de la Iglesia, que es lo más bonito. Andrés, está claro que esto no es solamente un gran cartel para un gran evento, sobre todo después de este último año de pandemia. No solamente va a presentar estas esperadas fiestas locales, sino que además es una apuesta desde el Ayuntamiento por fomentar el arte, el diseño y esos participantes que quieran participar en ese cartel, en ese concurso. ¿No es así? ¿Se apuesta por el arte desde el Ayuntamiento? Desde el Ayuntamiento por el arte y sobre todo la cultura, es fundamental. Y luego contamos con bastantes artistas locales, artistas de renombre. Y una asociación que se llama Corral con el arte, que tendrá un grupo de 25 o 30 personas pintando, que hacen unos cuadros maravillosos. Han protagonizado ya bastantes exposiciones en Semana Cultural. Y bueno, pues queremos contar con la participación de un amplio grupo de artistas. Y como te decía antes, pues corre a la cuenta ahora mismo con artistas de renombre. Y por lo tanto, no me quiero dejar ninguno, pues Daniel González Poblete. Tenemos a Pedro de Juan, tenemos también a Maripá González Poblete también. Entonces, Teresa Escorza, que aparte de la pintura también domina el tema de la alfarería. Entonces, yo espero que esté reñido este año el concurso de la portada que anunciará las fiestas en honor a la Nuestra Señora de la Palma. Andrés, ¿cómo se prevén que van a ser estas fiestas? Aunque entiendo que todavía no tenéis toda la programación cuadrada o cerrada. ¿Qué intención tenéis para estas próximas fiestas y más después de este año? Que es un evento que los corraleños sin duda están deseosos de participar y de ver. ¿Cómo será? Sí. Pues, bueno, nosotros las estamos preparando como si se tratase de unas fiestas normales antes de la pandemia. Se están preparando igual. Curiosamente, nosotros no contamos con reina de las fiestas, contamos con los corraleños del año. Contamos pues con los niños, los jóvenes y el corraleño ejemplar del año. Bueno, eso sí cambia un poquito este año, sobre todo el tema de los niños. Los niños todos los años los elegían en el colegio, los elegían terceros de primaria. Entonces, al pasar un año que no hemos tenido fiestas, los de terceros han pasado a cuarto. Y ya esos alumnos no tenían opción de poder lucir como joven del año o como niño del año, no podían lucir en las fiestas. Este año tendremos, pues tendremos cuatro niños del año. En vez de dos, niño y niña, pues tendremos cuatro. Dos de tercero y dos de cuarto. Que tengan la oportunidad de hacerlo, excepcionalmente lo haremos así este año. Pero las fiestas estamos preparándolas pues con toda la ilusión del mundo, deseando de que podamos celebrarlas con una normalidad prácticamente absoluta. Eso sí, siempre con responsabilidad y sobre todo que reine el sentido común. Los actos están prácticamente ya, los tenemos prácticamente cerrados. O si cuentas, pues como todas las fiestas que hemos tenido. Contamos con un día más porque empezaríamos el sábado 22 y terminaríamos el martes 25. Esos son los días que componen la programación de las fiestas. No descartamos tampoco de hacer algo para los jóvenes el viernes día 21, de hacer alguna cosilla con ellos. Pero estamos ya a punto de cerrar todo. Contamos pues con las típicas orquestas que lo han pasado fatal. Yo entiendo de que ha habido un montón de orquestas que han desaparecido, que se han fundido con otras. Pues tendremos también las esperadas orquestas, bailes. Y luego ya son unas fiestas cínico-religiosas. Entonces, todo se centra y todo gira en torno a la Virgen de la Paz y en torno a la figura del hermano mayor, que es el que representa un poco la devoción que tenemos a la Virgen de la Paz. Alcalde, supongo que, aparte de este proyecto para estas fiestas locales, que las tenéis, como quien dice, enseguida, ¿tenéis ideas para este próximo año 2022? No sé si nos puedes hablar de algún otro proyecto que se vaya a llevar a cabo desde el Ayuntamiento de Corral de Calatrava para este próximo año. Sí, ideas, vamos a ver. Las fiestas más importantes, no cabe duda, que son las de la Patrona, la de la Virgen de la Paz. Luego también celebramos el 15 de mayo San Isidro. San Isidro, el Aradoles, es, digamos, nuestro patrón. Y se celebrarán, esperemos que este año ya con total normalidad. Porque de San Isidro sí llevamos sin celebrar dos años. La Virgen de la Paz solamente no pudimos celebrar el 21. Pero San Isidro ni el 20 ni el 21. Y este año esperamos volver a San Isidro como lo que fue, un día de campo, un día de fiesta. Podamos celebrar también la novillada que celebrábamos años anteriores con la Peña Torina Manuel de Juan. Y luego ya lo creo que lo que más repercusión tiene a nivel cultural es la Semana Cultural de Corral de Calatrava. Vamos ya por la, creo que es la 43 edición. La 43 edición es la semana cultural más antigua de la región. Y bueno, todavía no tenemos nada preparado, pero contará con el Festival Chorro, como siempre, contará con el Festival Flamenco y con el teatro. Son los tres pilares que sustentan la cultura en Corral de Calatrava. La música y el teatro. En este caso, la música clásica, el rock, el flamenco y el teatro. Entonces, estamos ya preparando la programación de la Semana Cultural. Siempre es la primera semana completa de agosto. Y como siempre, empezamos el último sábado de julio con el Festival Laurel Jazz, que lo hacemos en la Plaza del Laurel, un entorno precioso. Desde aquí invitamos a todos los visitantes, a toda la comarca que nos visite. Y bueno, muchísimas ganas. Continuaremos con nuestra Semana de los Mayores, que hemos empezado este año, en octubre, con bastante buena acogida. Y alguna cosilla más que surgirá. En los eventos deportivos, por ejemplo, pues esos también tenemos ya prácticamente las fechas cerradas, tanto de la carrera popular, la Villa Urumara. Tenemos el Ducros, el Duatlón, y tenemos también la Corretrail, que es la carrera, digamos, una de las más esperadas por los aficionados al trail aquí en la provincia. Alcalde, nos gustaría que hicieras una invitación, no solo a los corraleños, sino a todos los habitantes de nuestra provincia y a aquellos que nos vean desde fuera de nuestra región. Una invitación para poder participar en esas fiestas, en esas actividades y en esa agenda de 2022 que ya tenéis programada en Corral de Calatrava. Pues nada, desde aquí, desde el Ayuntamiento, como dice nuestro eslogan, Corral es tu casa. Corral es vuestra casa. Si Corral puede presumir a día de hoy de algo, a pesar de la parte de sus edificios, de las dos iglesias, de las dos parroquias, de la Casa de los Leones, digo, el mayor tesoro que tiene Corral son sus gentes, sus habitantes. Desde aquí los invito, merece la pena darse un paseo por Corral de Calatrava y pararse a hablar con sus gentes. Estamos aquí a 20 kilómetros, a 10 minutos de Ciudad Real, de Puerto Llano, y bueno, Corral ya no hace falta decir cómo es Corral de Calatrava. Corral de Calatrava ya saben cómo es. Desde aquí invitamos en estas fiestas de enero, en estas fiestas de enero, pues a pasarse por Corral, disfrutar de sus gentes, y bueno, y quedarse con un poquito de la humildad que tienen todos los corraleños y esa devoción que tienen por nuestra patrona, por la Virgen de la Paz. Desde aquí os abrimos los brazos y como dice nuestro eslogan Corral, es vuestra casa. Pues tenemos en cuenta tu invitación, alcalde. Desde aquí hacemos un llamamiento a todos aquellos que quieran participar en este concurso para el cartel de las fiestas en honor a esa Virgen de la Paz, en Corral de Calatrava. Alcalde Andrés Cárdenas, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito en Ciudad Real al Día. Un placer. Gracias a vosotros y buenas tardes. Un placer. Recordad que podéis seguir el programa y mucho más contenido a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestra página web. Hasta la próxima. Gracias.